¿Quieres ser el siguiente Project Manager certificado en PMP o CAPM? Te presentamos QuizPM, la mejor solución del mercado para que logres tu objetivo. QuizPM dispone de tres modos de estudio para ayudarte en el camino a la certificación. Un modo personalizado para que estudies a tu ritmo. Un modo inteligente que aprende de ti y refuerza tus conocimientos día a día. Y un modo examen que te permite simular las condiciones reales del examen PMP. QuizPM dispone de más de 1.500 preguntas en español e inglés, elaboradas y revisadas por profesionales certificados con amplia experiencia que colaboran activamente con nosotros. Gracias a nuestro panel de progreso y al apoyo continuo de un tutor, podrás saber cuándo estás preparado para afrontar el examen con garantías de éxito. QuizPM ha sido diseñada para ser amigable, potente y adaptable. Estudia donde quieras y cuando quieras, gracias a nuestro diseño responsivo que se adapta a cualquier dispositivo. Confía en nuestra experiencia. Nuestros usuarios nos recomiendan. Regístrate y pruébanos desde hoy de forma gratuita. QuizPM. Be the next PMP.